¿Cuál es la primera etapa de la Piedra Caliza? Se van a finalizar para el 9 de septiembre, como habíamos acordado, pero ya está muy avanzado, como ustedes ven, ya está colocada la piedra. Y una buena noticia para todos los vecinos es que el Secretario de Obras Públicas, junto con el Secretario de Hacienda, han logrado conseguir los fondos para llevar a cabo 13 cuadras de cloacas que incluyen desde la calle 102 hasta la calle 108 por la calle Paso. El resto de los sectores que están marcados en el plano que ustedes ven, con rojo ya tienen, y vamos a completar la calle Pirán, la calle 108 desde Pinto hasta Pirán, y la calle 106 desde Miguel Calderón hasta Pirán, y la calle 104 desde La Linares hasta Pirán, para completar que todo el radio tenga este servicio esencial que son las cloacas. Ya está aprobado el proyecto por APSA, que es fundamentalmente responsable de las cloacas, la obra la va a hacer la municipalidad, y bueno, junto con esta mejora que fue el cordón cuneta y la piedra caliza, también vamos a sumar ahora las cloacas. Las cloacas son fundamentales, las están viendo los vecinos desde hace mucho tiempo, y bueno, vamos a iniciarlas rápidamente para que las puedan tener lo antes posible. Pero bueno, ya hoy estamos finalizando lo que es el cordón cuneta y la piedra caliza, y como te decía también, lo que está realizando la dirección de vial en toda la sección tercera, que es la primera que se inició, que bueno, si el tiempo nos acompaña, el 9 de septiembre va a estar finalizado, pero ya está muy avanzado.